La mañana y recién estamos llegando de un día súper súper largo hoy no pensábamos que iba a ser de esta manera tan largo pero bueno sé que también es propio de que recién arranca esta movida entonces bueno hasta que uno se organice y comienza a agarrar ritmo de lo que va a ser todo esto los primeros días siempre son así bueno te voy comentando por audio todo lo que me preguntas bueno te cuento que llegamos acá sin buscarlo sería digamos nosotros en el mes de agosto con amigos de buenos aires que es este grupo que viajó ahora que son seis chicos son tres varones y tres chicas son todos amigos de buenos aires yo de hecho este año me fui a vivir a buenos aires me fui a estudiar profesora de danzas y bueno la verdad es que yo a estos chicos yo ya los conocía de hecho mi novio es de buenos aires que es marcos que también está en este grupo de gauchos y bueno todos son amigos conocidos de danza para que entiendas un poquito más yo en el 2017 me fui de San Juana a Mendoza a seguir explorando la danza a seguir aprendiendo más a trabajar desde ese momento supe que yo quería hacer de la danza mi profesión así que ahí en Mendoza bueno hice mucha vendimia estuve en el valet municipal de Luján de Cuyo trabajando y bueno en el 2019 o sea a los dos años de estar en Mendoza me sale una oportunidad de viajar a China pero con gente de buenos aires entonces yo ahí estuve fueron mis primeros pasos en buenos aires en ese año en el 2019 y empecé a conocer el ambiente de buenos aires después del viaje de China que fue en el 2019 justo antes de la pandemia luego de eso bueno lo primero que hicimos fue comenzar a juntarnos a ensayar con nuestros bombos, nuestras boleadoras empezar a armar algo y bueno un día bueno gustó lo que estábamos haciendo y surgió la necesidad de armar un material o sea un video, fotos, todo profesional armar un vestuario así que bueno convocamos a Charlie de Dance Pro que es un sanjuanino que hace trabajos de audiovisual en bailarines muy conocido ahí en la provincia y viajó para buenos aires y realizamos un trabajo audiovisual con él en un teatro de buenos aires de zona sur bueno ahí luego de tener ese material que ya fue en el mes a principios de agosto lo empezamos a mover siempre buscábamos ofertas de trabajo en el exterior en circos, hoteles, cruceros y demás y bueno y así fue como nos llegó la propuesta de Catar con disponibilidad en noviembre desde noviembre a diciembre y bueno ahí empezamos el contacto esto ya era fines de agosto y ahí empezó todo ahí empezó todo el trámite ellos, bueno la empresa que nos contrata es una empresa de Catar que le gustó lo que hacíamos y bueno ahí empezamos a gestionar todo, toda la movida de nuestro nuestro contrato, nuestro viaje para acá bueno por otro lado te cuento para que sepas a que venimos acá esta empresa de acá de Catar lo que está haciendo es brindar o va a empezar porque realmente hoy lo de hoy ha sido un ensayo sí con público pero bueno un ensayo lo que quiere hacer es dar espectáculos al turismo de distintos, con distintos artistas de todo el mundo tienen grupos de ruso, grupos de áfrica bueno nosotros que representamos a Argentina y así de distintos lados del mundo lo que está haciendo es dar espectáculos callejeros en las peatonales, en los boulevards en los centros comerciales de acá de Doha estamos en Doha, en Catar y bueno eso es lo que estaba brindando esta empresa como una atracción o un entretenimiento al turismo que está hoy por hoy con todo el furor del mundial así que bueno eso es a lo que venimos a hacer somos parte, o sea nuestro grupo de Argentina es parte de este show junto a otros artistas de todo el mundo gracias por ver el video un miembro de pandemia gente no Gracias por ver el video.